Bienvenidos a la zona de un game page, hoy estamos en otro reto del cumpleaños día 5 de 8 de intercambio de una plantilla de jugadores antes de que se acabe el tiempo y nos dan un pack de jugadores electrum, no se que sea eso, es curioso, así que vamos a ver que nos piden Lo que nos piden son jugadores de la misma liga máximo 6, jugadores de oro mínimo 5, jugadores de plata mínimo 2, jugadores, no, química del equipo mínimo 90 y número de jugadores en la plantilla 11 Y pues como pueden ver aquí, tenemos a Esportielo, Paraoni, González, Estendardo, Desiglio, Onis, Onisiuo, Misiroli, Misiroli, Rowe, Sebastián Rowe, de Mele, Modeste, El Chur, El Churri, No, El Churri, El Churri, El Churri, Anel Churri, No, 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 nada más, son esos 8 jugadores para hacer este reto, así que tenemos 78 de calificación global, 91% de química y solo quedan 12 horas, así que enviamos, enviamos la plantilla y vamos a ver que nos toca en el pack Ahí está, cumpleaños día 5 completado Pack de jugadores Electrum Eso Eso Y también tengo el 4, pero como ayer no subí videos Disculpenme No subí video Pero Ehmm Hoy Hay video Ahora sí Asegurado Hay dos videos asegurados, eh Así que Eso sí se los puedo prometer Así que vamos a los packs Y vamos a los packs de jugadores Electrum Dice pack híbrido con jugadores de plata y de oro por igual Incluye 12 jugadores, 6 de oro y 6 de plata con un especial Así que Le damos click Le damos click Defensa Vámonos Defensa Por derecha Inglés Delighter City Simtop De la Barclays Premier League Me sirve, me sirve Luego siguen estos jugadores, plata Y este ya lo tengo Y ya están los artículos del club Ehmm Cuanto me dan Pues lo vendemos rápido Y recibimos 300 monedas extra Así que ya tenemos 5 5 Rechos cumplidos de De Los 8 desafíos que son De creación de plantillas Por el octavo aniversario de FIFA Así que solo 3 más Y tenemos el pack ultimate asegurado Quien sabe si mañana se vaya a complicar más O Daría igual Pero todavía no le hemos dicho a ningún A ningún jugador Adiós A ningún jugador de la Barclays Premier League Le hemos dicho adiós Ahí está Así que nada 5 likes para más Nos vemos en la próxima video Este fue rápido Pero siguen En estas horas siguen más videos Así que nada Nos vemos en la próxima video Un saludo Y nos vemos en la próxima